Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estés te doy la bienvenida a este espacio de un mar de terapias, gestión consciente de la ansiedad. Soy Mar Bustos y hoy comparto este ratito con Marta Jiménez. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Mar? Encantada de estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando y viendo. Igualmente, para mí es un placer volver a compartir contigo este espacio. Para las personas que nos veis o nos escucháis, sabed que Marta es profesora de yoga, es bióloga y además es la creadora del proyecto Respirando Azul Clarito y también autora de un par de libros que luego vais a poder ver también aquí debajo en su biografía y que vais a poder disfrutar de ellos tanto como yo he disfrutado, que además ha sido hasta mi libro de referencia durante bastante tiempo y eso es algo que tengo que agradecerte muchísimo Marta porque estos proyectos sirven para hacer un servicio a muchísima gente y creo que tus libros también forman parte de ese servicio para las personas y para la humanidad. Así que me gustaría saber en primer lugar Marta, ¿cómo estás viviendo ahora en este momento en tu ciudad, en tu municipio? ¿Cómo vives esta situación ahora mismo? Bueno, pues aunque mi municipio pertenece a Madrid, yo vivo en Paracuellos de Jarama que está un poco bastante alejada de la dinámica de la ciudad. En mi caso concreto yo estoy muy tranquila pero sí es cierto que pues te cruzas con vecinos o incluso ayer mi hermana fue al médico y la enfermera estaba un poco y al final sí es verdad que quien está un poco más inquieto, a veces con razón, ¿no? también, pues llega a contagiar. Afortunadamente me siento tranquila. Sí, esa es la verdad. Entonces ahora mismo no hay nada que te produzca ansiedad pero sí que percibes quizás algo de ansiedad en ese entorno. Sí, sí, efectivamente. A ver, cierta ansiedad sí que tengo, lo tengo que reconocer porque voy a organizar ahora el primer retiro en Galicia que es la primera vez. Cuando hacemos las cosas por primera vez nos surge de incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre es lo que a lo mejor puede generar un poquito de nerviosismo pero bueno yo creo que no llego a niveles de ansiedad e intento enfocarme ahí en el disfrutar y en la novedad, ¿no? Claro, sí, los cambios nos producen como esa inquietud que tú dices, ¿verdad? Pero efectivamente si nos enfocamos en la novedad y en poder disfrutarlo pues es una manera de que no lleguemos a tener esa ansiedad y de que podamos disfrutar de ese momento. Marta, tú en tu conferencia nos hablas precisamente de la respiración, de esa respiración que no solamente es la respiración como personas que tenemos en nuestro planeta sino que también nuestras células respiran y aprovechando tu formación de biología la verdad que nos lo explicas muy bien en esa conferencia. ¿Y qué crees que aporta tu conferencia a las personas que nos puedan ver y que nos escuchen? Pues como bien dices, Mar, es verdad que hay un enfoque biológico, ¿no? De saber que nuestras células son pequeñas fábricas que fabrican energía, necesitan oxígeno y cómo lo absorbemos y cómo expulsamos los desechos de CO2 es muy importante y también está el poder apreciar que la respiración es realmente un regalo que nos hace la naturaleza y hace que conecte nuestra mente con nuestro cuerpo. Entonces digamos que la respiración es ese lenguaje intermedio que nos comunica. Entonces en estos procesos de ansiedad el hacerte consciente de tu propia respiración es una herramienta muy útil para directamente tener esa comunicación entre lo que la mente nos está intentando decir y el mensaje que le queremos transmitir al cuerpo de calma a través de la respiración. Creo que esa parte es muy importante también. Claro, yo lo que siempre le digo a la gente es que la respiración la hacemos siempre. Entonces qué mejor herramienta que utilizar algo que tenemos a mano constantemente, ¿verdad? Que es que no nos la va a quitar nadie. Efectivamente, es un recurso tan importante que además si podemos aprovechar, aunque sea así a ratitos, ¿no? Tampoco tiene que ser todo el día esto que la práctica va ampliándose, pero bueno, con dosis, con pildoritas de conexión consciente con la respiración ya hacemos muchísimo eso. ¿Y qué crees que esta ponencia tuya, estos conocimientos que nos aportas y esta práctica puede también aportar a la humanidad en este momento? Bueno, pues yo creo que en general, ¿no? Hay como un aceleramiento y con esto del confinamiento a mí me gusta ver en general las cosas buenas que nos ofrecen, ¿no? Estas situaciones inesperadas. Lo que ha pasado mucho en el confinamiento es que hemos puesto mucho el foco, yo por lo que he podido percibir a nivel individual en nuestro propio crecimiento, en nuestro bienestar. Entonces, yo creo que cada vez más la gente nos damos cuenta de esta necesidad de conexión con nuestro propio interior, con nuestra fisiología, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones positivas. Y creo que en estos momentos el conectarse con la respiración, aprender ciertas técnicas específicas es de gran ayuda, ¿no? A nivel global y precisamente también por la situación que estamos viviendo. En esta reedición que vamos a presentar del 21 al 27 de agosto, además tú también nos aportas un bono muy interesante con prácticas y con consejos que yo creo que son muy fáciles de incorporar en la vida diaria y que es uno de los objetivos de este tipo de congresos, que precisamente los organizo para que la gente tenga herramientas que sean facilitas y que puedan hacerlo de una forma sencilla. Y creo que ahí tú también, tu aportación es una de las esenciales en este aspecto, en que realmente se pueden hacer de una forma sencilla y práctica. ¿Qué crees que en general podemos aportar todos los profesionales que estamos en este proyecto a la humanidad y a las personas que nos disfruten? Pues yo me he dado cuenta, esto, bueno, que dar es igual que recibir o mejor. Entonces, es verdad que nosotros como profesionales podemos aportar con nuestras herramientas, nuestras técnicas que van a hacer que las personas realmente conecten con ellas mismas. Tenemos mucho que aportar, pero quiero poner el enfoque en este caso también en todo lo que tenemos que recibir. Lo digo porque a medida que vas compartiendo, que vamos compartiendo a nivel global todos estos conocimientos, como humanidad nos vamos enriqueciendo. Y al final es un poco bidireccional en realidad, porque cuando uno recibe, al final le llega al corazón y está agradecido. Se produce una energía muy bonita en los dos sentidos. Y ya no es solo lo que tenemos que aportar, que todos tenemos mucho que aportar desde nuestro campo. En este sentido, pues somos un apoyo para aquellas personas, una guía para aquellas personas que lo necesiten. Pero la parte de recibir es tan, tan, tan grande que no sabría yo qué es más. Es una energía muy bonita la que se genera en este sentido. Pues muchísimas gracias, Marta. Un placer escucharte y un placer esa conclusión también sobre el dar y recibir y esa energía que se mueve con todo esto que hacemos. Un gusto tenerte aquí y será un gusto también, os lo digo a todas las personas que nos estáis escuchando y que nos estáis viendo, poder disfrutar de tu ponencia entre el 21 y el 27 de agosto. El día 20, el jueves, a las 8 de la tarde hora de España, vamos a hacer la presentación. Espero, Marta, que tú también puedas estar y que podamos compartir ese ratito en directo con las personas que quieran preguntarnos, que quieran saber algo más sobre esta emisión de la reedición de los congresos Adiós, Estrés y Ansiedad y Sensibilidad con Sentido. Y también para los que queráis adquirir esa guía vital para siempre, pues sabéis que lo podéis hacer a través de las páginas web de los dos congresos. Marta, un placer y un gusto volver a compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias. Un placer, es mío. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias.